Yeah, yeah! Hola, te quiero dar la bienvenida a mi nueva mini serie de Cifrando Melismas y por favor asegúrate de que antes de comenzar has calentado un poco la voz para evitar accidentes. Si te estás preguntando cómo puedo practicar melismas en casa, yo tengo un video justo acerca de ese tema que puedes mirar aquí. Ahora, sin más preámbulo, vamos a iniciar practicando nuestro primer melisma de esta serie que es un pequeño melisma en la canción Fighter de Cristina Aguilera que va así. Puede sonarte complicado pero realmente no lo es y esa es una de las bellezas de esta mini serie que lo vamos a descifrar paso por paso, nota por nota, para que lo puedas practicar tan lento como lo necesites en tu casa. A mí en este canal me encanta enfatizar la importancia de mantenernos afinados y siempre revisar que estamos cantando afinados. ¿Por qué? Porque si nos salimos de la afinación y no nos damos cuenta, lo que nos estamos enseñando nosotros mismos es que cantar desafinado está bien y no estamos entrenando el oído interno. Y lo que pasa es que entonces cuando vas a cantar y no tienes ninguna referencia, si estás cantando a capela, si se te va el sonido, cualquier situación, entonces te vas a desafinar porque no tienes la escala en tu mente. Entonces siempre queremos estar entrenando el oído, por eso es muy importante. Por eso el primer paso que vamos a tomar aprendiendo este melisma es que lo vamos a cantar en solfeo. Y por suerte para ustedes ya yo he descifrado todo el solfeo, así que lo único que deben hacer es seguirme. Yo utilizo Do movible, así que para los que no están acostumbrados va a sonar un poquito raro porque la nota del piano no va a ser la misma sílaba que yo estoy cantando, pero les voy a dar una breve explicación. Estamos en la escala de Mi menor y estamos empezando en la nota Si natural. Como Si natural es nuestra quinta nota de la escala Mi menor, ese va a ser nuestro Sol. Entonces... Revisemos mi afinación. Muy bien, entonces vamos a cantarla una vez de nuevo lento para internalizarla un poco más. Sol, Sol, Fa me, Fa, Fa me, Sol, Fa me, Fa me, Do te Do, Do te Sol. Súper. Cuando ya pueden cantar el solfeo afinado, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es cantar el melisma entero en una sola vocal. Todavía no le vamos a agregar adornos ni nada, esto es solamente para empezar a internalizarlo un poquito más y ya empezar a cantarlo, pero lento. Utilicen la vocal que más les quede cómoda. De nuevo, revisen la afinación. Ok, si todo está bien, podemos agregarle un poquito más de velocidad. Un poquito más. Y cuando ya tenemos eso fijo, no nos estamos saliendo de la afinación ni nada, no se nos está olvidando ninguna nota de las que desciframos en el paso número uno. Entonces podemos agregarle las vocales que realmente vamos a cantar. En este caso les voy a enseñar exactamente las vocales que canta Cristina. Ella canta O-U-U-E, E bien abierta, como si estuviéramos hablando español. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Sería O-U-U-E. Wow, 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 wow. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. ¿Verdad? Entonces eso también lo vamos a practicar lento. Les quiero dar una nota sobre este melisma. Las primeras dos veces que Cristina dice E, ella está subiendo la nota. Primero está subiendo a Fa y luego está subiendo a Sol. Y E es un poquito más apretada que O. Eso significa que nos puede presentar un grado de dificultad cada vez que cantamos esa E y puede sonar un poquito flat o un poquito fuera de tono. Entonces, si notas que eso te está dando dificultad, no te preocupes, cambia la vocal. En verdad a nadie le importa si tú cambias la vocal porque una de las bellezas de los melismas es improvisarlos, cambiarlos, hacer lo que tú quieras y personalizarlo a tu gusto porque en realidad cada cantante tiene sus propios melismas. Por ejemplo, si no te gustan las E, puedes cantarlo todo en O, la primera parte. A mí me parece que también suena bien, es diferente. Me encanta el de Cristina también. Pero la gracia es que tú improvises y lo personalices y encuentras cuál es el que más te gusta basado en tu voz porque todas las voces suenan diferentes y lo que le suena bien a Cristina no necesariamente te va a sonar bien a ti. Bueno, espero que este video les haya servido mucho. Si tienes algún melisma específico que quieres que descifremos aquí, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y claro que si no te has suscrito, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima, bye. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Amén